Seguimos con Luis Sánchez que nos está platicando de Terry Gilliam, que está muy interesante esta plática. Estábamos contando un poco, bueno nos estaba contando Luis, sobre los inicios, cómo comenzó Terry Gilliam, que empezó con estos sketches y unas series y que después fue evolucionando en diferentes partes, tuvo fracasos, tuvo éxitos, pero se ha ido mucho más hacia el cine alternativo, no cuestiones comerciales, ¿cierto? Exacto, de hecho él, la mayoría de sus películas hoy en día son financiadas por sí mismo, como es el caso de Tideland, que es una película sumamente oscura, trata la vida de una niña, el momento en que fallece su madre por adicciones, después se queda con su padre, su padre fallece y después se queda ella sola, inmersa en un mundo de fantasía, pero es un mundo retorcido en el cual va conociendo como a estos personajes que la rodean, que bueno, están como trastornados, ¿no? Entonces toca temas fuertes, pero de una manera, a la manera como de una fábula para adultos, ¿no? Así que es algo muy, muy interesante. Esa es su película yo creo que más difícil de digerir, pero de ahí en fuera tiene otras que han sido algunas medianos éxitos de taquilla. ¿Otra vez el título? Esta se llama Tideland. Tideland. Exacto. Y algunos otros han sido éxitos moderados, como le es el caso de Doce Monos, que era esta película protagonizada por Bruce Willis y por Brad Pitt, que es acerca del viaje en el tiempo. Y es un poco más comercial también. Exacto. Sí, esta junto con Fisher King, la de Pescador de Ilusiones. Que es la que tuvo más éxito en taquilla. Doce Monos no tuvo tanto éxito. Y sobre todo reconocimiento, porque siempre ha pertenecido más al sector del cine de culto, ¿no? Cuando tiene seguidores que gustan de sus filmes y que le siguen, ¿no? Aunque no se distribuyan a gran escala. Siempre es como en pocos cines en los que se muestran sus películas. Y sale como poquitas copias. Exactamente. Sí, y bueno, el caso, por ejemplo, del varón Munchausen o Brasil, son todavía esta época de apogeo, en la cual le tocaban estos grandes presupuestos como para poder dirigir y le daban relativa libertad para hacer sus películas. Pero más adelante las empezó a hacer más pequeñas, más íntimas. Y cuando vuelve a las películas relativamente grandes es con el imaginario del Dr. Parnassus. Que es muy buena. Bueno, a mí me gustó. Está muy buena, pero sucede algo a la mitad de la filmación y es que Heath Ledger fallece. De hecho, esta película estaba siendo filmada justo después de The Dark Knight, en la cual todavía terminó Heath Ledger, el actor, sus responsabilidades hacia el guión. Pero cuando estaba filmando la del imaginario, pues fallece, ¿no? Tiene esta sobredosis, se muere y tuvieron que terminar la película con una especie de truco en la cual cada vez que pasa por un espejo mágico, se transforma en otro actor. Así que los actores que tuvieron que llenar los zapatos de Heath Ledger para la filmación fueron Colin Farrell, estuvo Jude Law y estuvo Johnny Depp. Que los tres hicieron la suerte del mismo personaje, pero a través de diferentes facetas, ¿no? Porque entran en estos sueños en los cuales el mismo personaje interactúa con los otros actores de la película, pero él en particular cambia de apariencia. Esta pelirroja que es actriz, pero también es modelo, ¿cómo se llama? No me acuerdo de su nombre, pero sí tiene una apariencia muy... Pero no ha tenido mucho éxito tampoco, ¿verdad? Como actriz. No, y de hecho la película fue un fracaso de taquilla. No, en taquilla le fue súper mal, pero a mí me gustó la historia, está un poco compleja y difícil de digerir y sobre todo yo creo porque se vieron en esta problemática que tuvieron que resolver de esta forma. Exacto. Creo que de hecho lo que la rescató un poco en taquilla fue la fama de Heath Ledger que le siguió inmediatamente tras su muerte. Exacto. Así que pues eso de alguna manera les beneficia para hacerla más popular, pero es también la única película de Terry Gilliam que tiene muchos efectos especiales que son tridimensionales. O sea, casi siempre él utilizaba sets, utilizaba utilería, todo práctico, ¿no? Nada de efectos especiales por computadora. Ni megaproducciones tampoco. Exacto. Sí, porque además ya se ha dado cuenta que en las megaproducciones nomás no le va bien. Exactamente, sí. Y de hecho está a punto de regresar al género de las distopías, que es ahora una película que se llama El Teorema Cero, que es acerca de un físico al cual, o bueno, un matemático al cual le encomiendan la tarea de descubrir el sentido de la vida de forma matemática. Ok. Entonces tiene un poco la misma temática que Brasil en cuanto a que se lleva a cabo en una sociedad que está de alguna forma súper tecnificada y que está metido como en un mundo burocrático, ¿no? En el cual el personaje principal, que es una especie de soñador, va a ver como las tribulaciones que tiene en un mundo en el cual ya no hay cabida para los que tienen ilusiones hacia el futuro y otras cosas, ¿no? La mayoría de su cine es bastante pesimista, pero lo muestra todo con un humor negro muy distintivo, yo creo que muy, muy entretenido. Yo creo que si les gusta la comedia que es más ácida, van a disfrutar mucho el cine de Terry Gilliam y sobre todo como es un cine de culto que a lo mejor muchos ya habrán escuchado de películas como 12 monos, pues vale mucho la pena que vean aquellas que son menos conocidas, sobre todo lo que hizo con Monty Python, lo que es, por ejemplo, Time Bandits. Es una película muy difícil de encontrar, trataron de hacer varias veces la secuela, pero pasó tanto tiempo que hasta los protagonistas empezaron algunos a fallecer de viejitos, porque es una película. No, pues ¿cuánto tiempo se llevó? Pues se llevaron más de una década en volver a filmarla, pero sobre todo se trataba de, bueno, tenía actores que eran muy grandes, pero algunos eran, bueno, la mayoría de hecho eran nanitos. Entonces. No, y sí, claro, la vida o la expectativa de vida de un enano es menor. Es menor, sí, digo, de forma estadística. Sí, así es, claro. Entonces, pues algunos de los protagonistas empezaron a morir y ni modo, ya no hubo secuela. Pero parece ser que va a haber un remake de Brasil, por lo cual, pues muchos de los fanáticos de la película, pues están pronunciando en contra, ¿no? Como es el caso de Robocop y muchas otras que hoy en día vamos a ver de nuevo en la pantalla grande, pero con nuevos actores. Y bueno, creo que va a perder un poco de lo que Terry Gilliam hizo, pero antes de que también el mismo Terry Gilliam se nos vaya, pues vayan a ver sus películas. ¿Ya cuántos años tiene? Ya está grandecito. Sí, sobre todo de esa compañía de Monty Python ya se han muerto algunos, de los que quedan todavía activos en la industria son John Cleese, el mismo Terry Jones, que era el que dirigía las películas originalmente. Y algo que es muy interesante de esta misma compañía es que entre ellos, aparte de que Terry Gilliam, además de actor, era animador, algunos otros son también todólogos, ¿no? Y es el caso, por decir, del mismo Terry Jones, que era un especialista en historia, en historia del arte inglesa. Así que las películas que hizo medievales, a pesar de que eran satíricas, tenían un contexto que era más o menos como la gente en el medievo debía ser. Porque todavía el cine de ese entonces solía ser como muy idealizado, ¿no? Las películas de caballeros y de princesas todavía eran como muy, no sé. Como más glamurosas. Exacto, como muy, muy glamurosas. Y las películas de Monty Python o en general las de Terry Gilliam han sido muy sucias, o sea, siempre muestra como... Como era. Gente en el odasal, ¿no? Como que todo tiene muchas texturas muy reales. Y había muchas enfermedades y otras cosas. Pero bueno, tendríamos que hablar de esto, yo creo que da para el siguiente programa, un poquito más de Terry Gilliam. Pero danos, por favor, tres recomendaciones que no se puede perder la gente. Brasil sería la primera de ellas, que vean la película de Time Bandits. Sobre todo porque es la primera película suya como tal, como director, y que es muy difícil de conseguir si la encuentran. Hay una edición del Criterion Collection, que vale mucho la pena. Es cara, pero vale la pena. Y finalmente sería la película del Baron Munchausen, que yo creo que es la mejor lograda de toda su filmografía. Esas tres películas son las que les dejo de tarea para que chequen. No se la pueden perder. Y si las logran conseguir, también que nos llamen, que nos digan en dónde y que las rolen, claro, obviamente. Muchas gracias, Luis. No, pues, gracias por tenerme de nuevo aquí. Sí, dentro de poco vas a estar otra vez aquí en el programa y ya veremos con qué sorpresa nos sale ahora otra vez Luis Sánchez. Porque traes muy buenos temas, ¿eh? Pues, ya ven. Ya ven. Mira, uno que es buenazo, no hay ningún problema, no. Muy bien, muchas gracias. Y, pues, ya nos tenemos que despedir, pero nos vemos en la próxima emisión de Close Up Cine al Aire. Que tengan muy buen día y váyanse al cine, obviamente. Tú también vámonos al cine. A ver otra vez, Pacific Rim. Sí, está muy bueno. Pero bueno, ya nos despedimos. Pásenla muy bien. Ahí se ven. Fíjate que no la he visto. No, ¿a poco? Ya. No, pero bueno.